Hola, el pasado 25 de mayo, Juan Manuel Santos anunció al país, con bombos y platillos, el ingreso de Colombia a la OCDE y a la OTAN, en esta última como socio estratégico. Esta noche quiero compartir con ustedes una gran noticia. Hoy fuimos aceptados como miembros plenos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta sería la primera vez que una nación latinoamericana pertenece a ambas estructuras. Todo esto fue recibido por el presidente, por las fuerzas militares y por los sectores empresariales como un gran triunfo. Ya que después de años de acuerdos internacionales, de reformas internas y de costosos informes, Colombia pasó la prueba y fue aceptada. Sin embargo, estos acontecimientos nos generan algunas preguntas. ¿Por qué Colombia no se preocupa por ser un país con soberanía, con liderazgo regional? Y por el contrario, se enfoca en trabajar con potencias alejadas del contexto latinoamericano. ¿Por qué a la dirigencia criolla no le duele su falta de proyecto nacional ni latinoamericano? Para profundizar en ello, veamos primero qué es la OCDE y qué es la OTAN y hace cuánto Colombia le está pidiendo pista a estas organizaciones. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, fue fundada en 1949 con el objetivo de defender a los países europeos de la amenaza que les representaba en ese entonces la Unión Soviética. Actualmente busca garantizar la estabilidad de la zona euroatlántica, servir como foro de consulta sobre cuestiones de seguridad, garantizar la protección de cualquiera de sus países miembros y promover el desarrollo de una colaboración global en términos militares y de seguridad. Básicamente, se trata de una organización de países del norte global que se protegen militarmente contra cualquier tipo de amenaza de potencias económicas y o militares. Pero al mismo tiempo, aunque no quieran decirlo en voz alta, se trata de una organización que dirige y centraliza las avanzadas militares europeas, con operaciones de invasión y dominio geopolítico al mejor estilo de las películas de Hollywood. En Colombia, desde el año 2006, bajo el mandato de Álvaro Uribe, se buscó establecer lazos y relaciones con la OTAN producto de las recomendaciones de Estados Unidos, quien exploraba la posibilidad de crear un grupo de países latinoamericanos amigos de la organización. En junio de 2013, con Santos como presidente, se da un primer acuerdo a través de un convenio de cooperación e intercambio de información. Y pues claro, el potencial acumulado en lo militar por Colombia, con más de 500 mil efectivos en armas, con experiencia en combate cotidiano, no podía perderse. En el año 2015, la Corte Constitucional declaró inexequible ese convenio por problemas de forma en su trámite para convertirlo en ley. Además de la inconstitucionalidad que representaba compartir información clasificada con otros países. Para la época, esta declaración de la Corte resultó ser muy reveladora, porque muchos sectores de la sociedad no conocían la relación entre Colombia y la OTAN, lo cual demuestra poca transparencia por parte del gobierno. En agosto del 2016, el Ministerio de Defensa firmó un compromiso de transparencia e integridad institucional con la OTAN, a través del cual se buscaba hacer una autoevaluación de los riesgos de corrupción y fraude que se pudiera presentar dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía. Y que parece no haber tenido muy buenos frutos si se tiene en cuenta el escándalo de corrupción en el ejército que ha ido apareciendo en el transcurso de este año. Dos meses después de haber firmado el compromiso de transparencia, el Congreso volvió a aprobar el acuerdo entre Colombia y la OTAN, esta vez sin fallas de procedimiento, dejando así libre el camino para la entrada de Colombia a la organización. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, tiene como objetivo coordinar las políticas económicas y sociales de sus países miembros. Además de esto, se encarga de emitir directrices sobre las mejores prácticas en materia laboral, económica, medioambiental y tributaria, medidas contra la corrupción y para el buen gobierno de las empresas privadas y públicas. El proceso para ingresar a la OCDE fue un poco más corto que el proceso para ingresar a la OTAN. Desde agosto de 2010, prácticamente desde que se posesionara, el presidente Santos demostró su intención para pertenecer a la OCDE. En 2011 hizo la solicitud formal en París y en 2013 la OCDE invitó a Colombia para que iniciara el proceso de adhesión. Desde entonces y en menos de cuatro años, este gobierno hizo más de 100 reformas a la ley colombiana para cumplir con los requisitos de los 23 comités de evaluación de la OCDE y así vincularse formalmente a la organización. Bueno, ya tenemos estos datos. ¿Por qué y para qué Colombia se integra a estas organizaciones? ¿Qué implicaciones traerá esto? Por un lado, la incorporación a la OTAN significa que el porcentaje del presupuesto nacional destinado al Ministerio de Defensa no va a disminuir. A pesar de haberse firmado un acuerdo de paz con las FARC, los militares y policías colombianos seguirán recibiendo una enorme tajada presupuestal que se utilizará, entre otras cosas, para la preparación de tropas para ser enviadas a otras guerras en otros suelos. También hay que mencionar que esto no traerá buenas relaciones con nuestros vecinos. Para nadie es un secreto que para Venezuela y Ecuador no es bien visto las relaciones entre Colombia y la OTAN. Y ahora, con esta vinculación como socio global, queda aún más clara la alianza entre las clases dominantes con Estados Unidos. Una potencia global en decadencia que se disputa el control de su patio trasero con Rusia y con China. Por otro lado, la inclusión de Colombia en el club de las buenas prácticas significa la agudización de varios problemas económicos y sociales para las clases populares de nuestro país. Veamos. En el ámbito laboral, pretenden que se implementen salarios mínimos dependiendo de cada región y de cada sector económico, lo que acentuaría el empobrecimiento, la desigualdad y la marginalidad de las zonas más deprimidas del país. A nivel de impuestos y tributos, la OCDE planteó una reforma integral y regresiva, que implicaría el aumento del número de personas naturales y jurídicas cotizando el sistema tributario. Es decir, los impuestos aumentarían y nadie estaría exento de ellos. Sumado a esto, estaría otro aumento y ampliación del IVA a bienes básicos. Y el incremento de la carga tributaria sobre el salario. Paralelo a ello, se reducirían los impuestos al gran capital, dizque para estimular la inversión. Esto es, que los ricos paguen menos impuestos y los pobres y la clase media compensen esa reducción. Reforma pensional. La OCDE propone. Elevar la edad de pensión y el tiempo a cotizar. El desmonte de la prima media. El fortalecimiento de los fondos privados. La admisión de pensiones por debajo del salario mínimo. Y la equivalencia de la edad para pensiones entre hombres y mujeres. Como si fuera poco, todas estas sugerencias encuentran apoyo en las propuestas que desde hace tiempo vienen promoviendo las clases dominantes. Se trata de la implementación de un modelo completamente neoliberal que nos pondrá contra las cuerdas. Así que, como dice el dicho, la mejor defensa es el ataque. Y desde ahora debemos estimular el fortalecimiento y la creación de todo tipo de asociaciones y de uniones solidarias. Para así resistir estas y las reformas que vienen. Al tiempo que, con mirada latinoamericana, reclamemos la integración regional por sobre la unión con potencias globales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!